hola johanan hola amigos un abrazo inmenso de corazón de gretano pedula como siempre me siento muy feliz muy animado de compartir con ustedes un momento un momento de apoyo un momento de reflexionamiento un momento que puede hacer de una cierta forma de aprendizaje y entonces como siempre me presiento yo me considero un amigo de ustedes no me considero un gurú no me considero más allá de las otras personas y al contrario opino que todos somos seres humanos todos estamos en el camino del aprendizaje del aprender por medio de la escuela vida y entonces no tenemos que caer en la idolatría en el delegar nuestra conexión interior a otras personas también si estas personas parecen más abiertas parecen más conectadas más en contacto recuérdanselo que es el contacto más importante el único contacto que al final de las cuentas tiene importancia en la reencarnación en la vida el contacto con nosotros mismos y el contacto que tenemos con el divino por medio de nuestras obras de amor por medio de nuestras acciones amorosas hacia nuestro próximo y también por medio de nuestras acciones con lo que pasa dentro de nosotros entonces al aprender a convivir amorosamente con todo lo que sentimos adentro porque también si a veces lo que sentimos adentro no es cómodo difícil de aceptar digamos mueve muchísima dificultad lo que está adentro está adentro para un desarrollo espiritual está adentro para que nosotros podemos evoluir ser mejor personas entonces atrás del trauma del dolor más profundo siempre está una gran un amor muy grande muy fuerte muy importante para nosotros y después para los demás porque este para compartirlo amigos no es para tenerlo adentro de nosotros nada para nosotros todo es por el universo hay que aprender a compartir hay que comprender que no no es el camino ser como puedo decir cuidadosos de algo que no pertenece a nada no pertenece a nadie de nosotros entonces hay que abrirse compartir y exactamente por este tema hoy quiero hablar de un argumento que a veces causa mucha controversia muchos conflictos entre las personas que no creen que creen que experimentaron que no experimentaron que razonaron que se documentaron y este tema trata sobre el tema de la reencarnación existe la reencarnación la vida que vivimos en la única vida que tenemos o tenemos más vidas como funciona cuál es digamos el proceso divino claro siempre lo recuerdo todo lo que voy a explicar es según mi experiencia según mi contactos entonces no tengo como puedo decir la rigidez de pensar de ser el único de ser lo que tiene la verdad en mano pero quiero hablar lo que yo opino si lo que experimenté lo que yo viví vamos a ver vamos a suponer a hipotizar que no existe la reencarnación si no existiría la reencarnación sería una creación justa una creación divina amorosa misericordiosa hacia las formas de vidas vamos un poquito a razonar ahora no también si yo siempre digo que el contacto está en el corazón y no en el intelecto pero a veces hay que también utilizar el intelecto porque no siempre uno siente el corazón o tiene esta conexión divina tan abierta de poder discernir vamos a razonar entonces entonces yo me la primera cosa que me pregunto es la siguiente si una única vida sería justa lo que Dios nos envió y nos manda a todos los seres vivientes porque todo está perfecto porque yo tengo derecho a vivir hasta los 80 años y otras personas tienen derecho de vivir hasta los 3 años y están matadas en una guerra porque algunos niños viven violencia física abusos físicos psicológicos sexuales y otros no y vivan hasta los 80 años sin ningún problema con una vida en el bienestar más o menos tranquila feliz y porque otras personas si es la única experiencia que uno vive tiene una experiencia completamente opuesta donde está la justicia divina si algunos vivan de una cierta forma muy tranquila muy serena y otros tengan una vida tan difícil tan complicada hay a veces no es fácil vivir por esas personas a veces estas personas querían estar lejana de la experiencia de vida pero ahí están cuál es la diferencia si todos somos iguales si todos somos igualmente hijos de Dios al mismo nivel sería yo pienso en mi opinión injusto sería injusto porque no me explicaría porque Dios permite que por ejemplo algunos niños en África o en los varios lugares porque en el mundo hay 30 guerras en el mismo momento o más y estos niños son matados por los intereses económicos de algunos algunos personajes que no tienen ningún problema a vivir de una forma no ética y porque es justo que algunos niños que algunas mujeres que algunas personas son matados son violados no tienen dignidad siendo la única vida Dios permitiría eso sería justo que al mismo tiempo otra persona en occidente que tiene mucho dinero mucha tranquilidad económica familiar etcétera etcétera ahí puede vivir una vida exactamente opuesta exactamente opuesta sería justo esto sería justo siendo la única experiencia entonces donde está la oportunidad igual para todos porque el niño que recibe una violencia no tiene la misma oportunidad de vida que tiene una persona que vive en occidente y vive hasta los 80 años muy tranquilo y un niño nada más tiene ahí muere de hambre y tiene como un año dos años máximo de vida entonces ahí a veces se dice que el reino de Dios es para los niños si esto es verdad claro los niños son sagrados los niños son el futuro de la humanidad los niños tienen un corazón de oro puro ya no tienen aún todo el desarrollo mental la estructura acción y todo el dolor que después va como condicionando muy muy fuertemente un adulto niño no tiene eso claro el niño en esto es más puro entonces seguramente dejando el cuerpo físico llegará en cielo pero a este punto si llega por un año y después de regresa exactamente después 18 meses del cielo ahí cuál es el sentido de la vida si todos somos igual y porque una persona entonces no regresa en cielo siendo niños y tiene que vivir hasta 80 90 años con enfermedades con problemas entonces digamos que de un punto de vista de lógica no es que siendo la única vida esta que hace mucho sentido tiene mucho sentido esto para mí puede ser que me equivoco amigos yo pienso que lógicamente es más lógico opinar pensar que tenemos varias oportunidades y que dentro de todas las oportunidades de vida entonces ahí está una justicia porque pasamos momentos fáciles difíciles en alguna vista es más fácil en otras más difícil dependiendo de lo que es el aprendizaje y dependiendo de nuestro desarrollo espiritual pero digamos que dentro de todo un fluir de varias posibilidades varias experiencias de vidas está una justicia entonces a mí en una vida me puede tocar de vivir 80 años tranquilo tranquilo en otra vida me puede tocar el opuesto de vivir muy tranquilo 80 años o vivir matado del hambre después tres años de vida con sufrimientos con problemas con injusticias sociales etc etc y esto porque al final de la cuenta está en la mano de Dios está un desarrollo que que es digamos manifiesto en una totalidad de experiencias que son muchísimas entonces mi alma ahí digamos que ahí está aprendiendo como todas las otras mi alma con experiencia a veces fácil a veces difícil pero mediamente es todo digamos somos todos iguales y todos más o menos vivimos lo bueno lo humano alternativamente ahí sí tiene más lógica esto digamos que simplemente es mi opinión de un punto de vista de lógica razonando sobre el tema otro punto es mi experiencia personal yo soy testigo directo del hecho que un ser humano normal como todos los otros humanos como yo soy como ustedes lo repito no me considero superior diferente etc etc un ser humano con la conciencia abierta que actúa en la dirección de la ética actúa en dirección de la ley de la evolución entonces trata de enfrentar amorosamente lo que está dentro podemos decir que uno es amoroso al exterior con las otras personas y al mismo tiempo aprende a ser amoroso también al interior que también es difícil ser amoroso con el dolor con las partes incómodas o la zona de no confort entonces si una persona actúa en esta dirección es normal que se recuerdes y tenga memoria de las vidas pasadas y de antecedentes reencarnaciones y para mí lo puedo decir sin problema para mí es normal recordar experiencias pasadas y ni lo considero algo superior ni me considero afortunado porque al final de la cuenta tener un recuerdo no tiene mucha importancia lo que tiene importancia es lo que estamos haciendo ahora el sentido de nuestra vida ahora no nuestro pasado y nuestro pasado pasamos por experiencias donde fuimos personas muy humildes muy bonitas, muy buenas y experiencias donde fuimos personas muy malas muy agresivas, muy subverbas pasamos también por experiencias de todos los tipos en pobreza, en abundancia económica, etc. etc. y lo repito yo soy testigo porque me recuerdo varias experiencias sin ningún esfuerzo me recuerdo no porque quiero recordarme porque me pasa, no lo busco, no me interesa buscarlo no lo considero importante es como uno que se recuerda a un evento de la infancia, de la adolescencia si yo me recuerdo lo que es mi pasado y no en vidas donde uno es emperador, rey esto a veces hace reír, no? porque siempre cuando uno se recuerda el pasado siempre, no? tiene que ser algo importante, no? como que si uno es importante tiene un lugar importante en la sociedad ahí significa que vale, no? a veces también nos autosugestionamos sobre este tema entonces viria de varios tipos me recuerdo no digamos siempre con funciones públicas bien y cual es el sentido de todo esto? el sentido de todo esto es que Dios, el ser cósmico la inteligencia macro cósmica el amor macro cósmico la voluntad, justicia macro cósmica quiere lo mejor para sus hijos entonces da a todos sus hijos la posibilidad de aprender a expresar amor no en una única experiencia en miles de experiencias porque es complicado aprender a expresar amor incondicional incondicional significa sin expectativa ¿quién es capaz de expresar amor sin expectativa? a Cristo y muy pocos otros ay, yo no soy a este nivel disculpen y considero imagino que también muchos otros amigos hermanos, hermanas ¿quién es capaz de esto? entonces todo eso pasa después miles y miles y miles de experiencias porque en cada experiencia en cada lugar que nosotros vamos a vivir aprendemos algo nuevo aprendemos a expresar amor a expresar una forma de amor incondicional innatural, sin esfuerzo no es que yo me esfuerzo entonces ahí ya me nace el amor incondicional el amor verdaderamente incondicional nace cuando no me cuesta cuando lo hago de una forma natural como ya pasa a varios de nosotros que en ciertas cosas son maestres son como realizados alguien con la música ya lo platicamos varias veces aquí con Johanan alguien con la música es muy inspirado es muy conectado con el individuo otros con el baile otros con el escribir otros con las relaciones sociales y cada uno, ¿no? ha desarrollado algunas cosas otras no entonces necesitamos miles de experiencias para tener suficiente sabiduría para después ser capaz de manifestar amor incondicional en la totalidad de la vida en la tierra entonces esto es claro que sería imposible en una única reencarnación imposible por eso Dios es tan misericordioso tan amoroso que nos permite de tener varias experiencias y entonces como varios años escolares porque la vida es una escuela, amigo ya esto también, ¿no? tocamos este tema varias veces muy bien y con esto ya quiero de una cierta forma para empezar con ustedes otro momento un momento un momento de amor de vibración en los varios chakras vamos ahora ahora a vivir una meditación juntos juntos por algunos minutos empujando empujando la vibración de nuestros chakras abriendo nuestra aura y también podrían estar ustedes con los ojos abiertos mirando la pantalla y precisamente mirando mi tercer ojo este punto entre los dos ojos un centímetro más en alto en las obras ellas imagino que se dice en español no sé pero entre los ojos a esta altura ya es claro porque lo estoy indicando y podemos permanecer conectados a esto y no mirando a mí en los ojos como no se fuera un hipnosis no esta es la experiencia como mirando atrás de mí donde está el blanco donde está como que atrás de mí donde está una vibración blanca amorosa un paisaje también podría ser montañas entonces como mirar más allá también de la pantalla y vamos a crear un contacto de corazón vamos a abrir el corazón bajando el ritmo del respiro sin si es posible sin cerrar los ojos sin palpadear y se llega como lagrimar traten de estar con los ojos abiertos iguales y vamos poco a poco inhalando más despacio vibración de amor prana también si no sentimos amor no es importante inhalamos el aire por medio de nuestras narices y dejamos que el aire ingrese en nuestra cabeza relajándola completamente y muy despacio esta aire camina en todo nuestro cuerpo en el cuello en las espaldas en los hombros en los brazos inhalamos amor amor eterno y universal vibración de paz y luz universal inhalamos amor paz eterna y universal dejamos que fluya en nuestra cabeza y el tórax las piernas todo el cuerpo empieza a vibrar amor a pulsar cada átomo de nuestro cuerpo empieza a pulsar como una estrella amorosa visualizamos la vibración de amor en el primer chakra en nuestra zona pélvica un calor se va produciendo de nuestra zona pélvica hasta las piernas el tórax los brazos la cabeza y todo el cuerpo sigue vibrando el amor eterno y universal en nuestro interior vibramos vibramos paz vibramos amor vibramos amor en nuestro interior vibramos paz Vibra nuestro segundo chakra. Dos centímetros más abajo de nuestro ombeligo, en los bajos abdominales, en calorcito, lleno de luz a naranja, vibra desde ahí en todo el cuerpo, el tórax, las piernas, los pies, la cabeza, vibra el amor y sube el amor siempre más en todo nuestro interior. El amor vibra en el chakra número tres, tres centímetros más encima del ombeligo, vibra el amor, el amor dorado en todo el cuerpo, en los brazos, en la cabeza, en la garganta, en el corazón, en el tórax, en el abdomen, en cualquier lugar, vibramos amor, vibramos paz, eterna y universal. Vibra nuestro corazón al centro del pecho de luz verde esmeralda. Vibra que como un sol fluye en todos los lados, en el cuerpo, en los brazos. Vibra que como un sol fluye en todos los lados, en el cuerpo, en el cuerpo, en el interioridad. Vibra nuestra garganta, el chakra número cinco, de color azul, en todo el cuerpo, en toda nuestra interioridad. Vibra nuestro tercer ojos, índago, en toda la cabeza, en toda la fisicidad de nuestro cuarto, en nuestro cuarto, en el lugar donde estamos. Vibra nuestro cuarto, del lugar donde estamos. Con muchísimo amor. Vibramos amor. Vibramos amor. Vibramos paz. Y del chakra 7 vibra amor en todas las direcciones, en todos los lugares, en todo el cuerpo, color violeta, de inmenso amor, de inmenso amor. Vibramos paz, vibramos armonía, vibramos amor eterno y universal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy despacio, regresamos en el cuerpo físico sin correr. Gracias por ver el video. Muy despacio amigos, regresamos en el cuerpo. Y ya poco a poco, sin forzar. Y con todo mi corazón los abrazo y los espero para la próxima vez. Y como siempre la sugerencia, no muda. Traten de ser el cambio que quieren ver en el mundo. Actuamos también. Actuamos también. No es suficiente hacer. Es también importante, como actuamos como somos, ser amorosos cuando actuamos o apoyamos a los otros. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.